El título que había pensado para esta conferencia, Frágiles y Productivos contra la Precaridad, tiene que ver con el trabajo que desarrollo en mis dos últimos libros, y ahora os comentaré, pero hilando con lo que comentaba Berta, sí quería también compartir cómo ese listado de cosas que nos definen y que nos presentan en un currículo, y que quizá alguna vez cambiaremos y enfocaremos también de otras maneras, porque es verdad que cuando nos presentamos y decimos quién es esta persona, tendemos a seguirla de las cosas que hace en el trabajo, porque el trabajo efectivamente es la gran identidad, o una de las grandes identidades que parece que prevalece frente a las demás, pero, o sea, yo creo que me parecía, de pronto me parecía sugerente, porque todo lo que estaba comentando Berta en relación a lo que yo soy, es algo que, por ejemplo, mi padre sería incapaz de identificar con mi trabajo, porque si alguien le preguntara a mi padre, y posiblemente al padre de alguna de las personas que se hace aquí, ¿a qué se dedica tu hija, Juan? ¿a qué se dedica tu hija? se quedaría absolutamente bloqueado, y a estas alturas, con casi 50 años, no sabría decir exactamente, ay, me dedico. Y seguro que pasa porque también nos dedicamos al mundo académico, creativo, cultural, igual comisariamos, igual escribimos, igual impartimos clase, leemos, hacemos esa multitud de cosas muy diversas dentro de ese contexto creativo, pero que va cada vez más a través de las máquinas, y es muy difícil definirnos como una palabra, y de pronto mi pensamiento ha ido hacia esa imposibilidad, y hacia ese titubeo que tiene que ver con algo que os voy a comentar en esta charla. Bueno, como os decía, en esta conferencia pretendo abordar las transformaciones de los trabajos creativos, desde estos dos libros recientes, el entusiasmo por un lado y frágiles por otro, de los que están muy hermanados, de los que han dicho, y creo que Berta también lo comentaba, que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de trabajo y de cultura, y preparadas porque hubo algo de cosas que incomodan, que te aturban, y es una advertencia, ¿no? vocación, sueldo, precariedad, capital simbólico, vanidad, autoexplicación, pero es que hay que hablar de lo que perturba, porque si no hablamos de lo que perturba, ¿para qué hablamos? Si no leemos cosas que nos perturben, ¿para qué leemos? Bueno, esta llamada al malestar que opera como interruptor de conciencia es aparentemente algo doloroso ante lo que muchos personas se brindan, pero posiblemente quienes estamos aquí es conscientes del valor de ese malestar, yo creo que sería importante también poder hacer labor de contagio con otras personas para que toleren la importancia de ese malestar ante lo que incomode, genera conciencia como desvío y como cambio frente a situaciones que criticamos, a situaciones en las que hacemos un análisis del mundo y procuramos enfrentarnos a él desde la perspectiva de un mundo mejorado. Estos libros que comentaba están unidos por su abordaje de las formas en que la vida se funde con el trabajo en una cultura red y en ámbitos donde se congregan polivalentes artistas, escritores, intelectuales, profesores culturales, siempre investigadores, traductoras, programadores, profesores interinos, comunicadores, creadores autónomos, becarios con o sin sueldo, activistas, versátiles, comisarios, diseñadores, a veces con y sin sueldo, doctorandas embarazadas, músicos, dramaturgos, creativos, que producen y comparten, que crean imaginario y en él se visibilizan, que casi siempre compiten y cada vez se desconectan. Sobre cada una de esas ideas que lanzo aquí, desarrollaré a continuación. Hablar sobre productividad en la singularidad del trabajo y del contexto creativo no resultará extraño, pero quizás sí que la pongamos en conversación con conceptos como fragilidad o como vulnerabilidad también. Más si sabe, en una época donde aparentamos ser fuertes, estar siempre activos, estar siempre productivos, dispuestos, listos para ser proyectados en el escaparate digital. Sin embargo, a poco que miremos a un trabajador, cuando nadie le mira, advertiremos un agotamiento y un hartazo que en los últimos tiempos pensábamos que igual era peculiar de algunas personas, pero vemos que se extiende y vemos cada vez que es un asunto mayoritario. Como muchos se dicen, no puedo más o lo dejo. Y así ha ocurrido con el fenómeno, por ejemplo, de la gran división en Estados Unidos en los últimos meses, como muchos ya sabréis. Otros, en cambio, ceden a la respuesta en bucle que proporciona la época. Y esa respuesta en bucle ante esa saturación de vernos inmersos en rutinas hipnóticas productivas, especialmente presentes en los trabajos creativos, cuando se suma además la vocación a esos trabajos, ante ellos la respuesta más rápida, más ágil que se nos presenta no es la del malestar que perturba. La respuesta que se nos suele presentar tiene que ver últimamente con los botones y con las pastillas. Al menos esa es mi percepción. En ambos casos, capaz de apagar lo que inquieta sin abordarlo. Pero en ambos casos, tanto en esos botones que hoy predominan en nuestra vida virtual y que cuando llegamos a algo que nos inquieta, siempre tenemos esa opción de apagar, desconectar, pasar, utilizar para evitar lo que incomoda, también lo tenemos con esos nuevos instrumentos contemporáneos, esa tecnología contemporánea tan silenciosa y tan habitual, tan tristemente habitual en los contextos, no solamente precarios, diría que en los contextos de trabajo creativo, tanto cuando son precarios como cuando no, se están normalizando los ansiolíticos y todo tipo de pastillas que especialmente permiten mantener el ritmo productivo. No son pastillas para frenar, sino que son pastillas para que podamos seguir activos en la máquina, cuando son para dormir, para que durmamos bien y por la mañana sigamos igualmente lúcidos y activos. Así, como reclamaba Duchamp, a quienes merodeamos la creación contemporánea como motor de comprensión de nuestro tiempo, buscamos identificar la complejidad de la época. Si esto es así, es fácil identificar, de un lado, la progresiva virtualización normalizada de las relaciones y construcción de mundo y sujetos en las pantallas, pero también es posible identificar hoy como característica de época el zarandeo de una materialidad y de una socialidad bombardeadas por el recordatorio de la fragilidad del planeta y de la fragilidad de los cuerpos. Estamos vapuleados ahora, además, por amenazas que se encadenan. Pasamos pandemia o vivimos en pandemia, se concatenan nuevas crisis y vienen o siguen viejas y nuevas guerras. Claro que no somos inmortales y que por mucho que en los videojuegos podamos morir diez veces en unos minutos, no somos inmortales. Pero de muchas otras maneras, lo que viene de los ojos y de las pantallas también duele y también mata. La imagen que veis en pantalla podría significar o ilustrar de alguna manera esa tensión que intento compartir como punto de partida entre esa virtualidad y esa materialidad de la que se habla también en frágiles. Siendo la misma fotografía, primero fue interpretada, la fotografía es la misma, lo único que no veréis son los pies, que están muy pequeñitos, pero en el primer pie de fotos se dice una niña arugana que tapa los ojos a su muñeca para que no vea el horror de la guerra. Es decir, una niña que tapa los ojos para no ver el mundo doloroso que le rodea. Poco después de que esta fotografía se hiciera viral, circulara por un montón de redes y también de periódicos, el fotógrafo contextualizó la imagen y la contextualizó como de la siguiente manera. Decía que se trataba de una niña que no era una niña arugana, una niña turca que tapa los ojos a su muñeca para que los ojos de la muñeca no sean vistos por el fotógrafo, pues tiene los ojos desviados. Me parece que en ese matiz de tapar los ojos para impedir el sufrimiento del ver, contrapuesto a ese tapar los ojos para evitar que le cause un daño a la muñeca a la que la niña quiere. Tiene mucho que ver con ese ensimismamiento, esa vuelta yo a uno mismo que predomina en el mundo, en las pantallas, en el que el sujeto se ha convertido en yo-producto y por tanto también en un yo en tanto exhibido, está expuesto al escrutinio público y el daño que los demás pueden hacer sobre nuestra obra o nuestro trabajo es también un daño que se hace sobre nosotros. A mí me parecía especialmente sensible esa diferencia y ese impedir que se vean esos ojos por si acaso pudieran hacerle daño a esa muñeca. Creo que hoy la conciencia de vulnerabilidad del cuerpo material y social conviene con intensidad con la conversión del sujeto en protagonista de sus propias pantallas. En un exceso de focos y de luces, cargados de deseos, de expectativas mediados por máquinas, viendo y siendo vistos, damos licencia a aquella idea que de una manera brillantísima Virginia Booth comentaba en su obra y en la que decía, no son las guerras, no son las muertes, las enfermedades, lo que nos envejece y nos mata, sino la manera como los demás nos miran y sonríen mientras suben las escalerillas del autobús. Ese poder que no puede pasarse por alto en una época en la que las grandes catástrofes, las grandes crisis llenan las noticias y llenan lo que vemos, no podemos pasar por alto lo que se repite silencioso e invisibilizado reitera expectativa y reitera dolor en las personas. Me refiero a ese dolor en la mirada de los otros y en el cuerpo propio ante la expectativa ajena. Pero el escrutinio de la mirada es permanente cuando vivimos y cuando trabajamos porque la cultura red, la vida de los trabajadores también está en el escaparate movida por lógicas cada vez más acumulativas, lógicas algorítmicas que pueden transformarnos en alguien grande, en un tonto o en un ilustre. El miedo a ser sentenciados allí donde nuestra reputación está constantemente pendiente de un hilo porque todo se ha vuelto visible y los párpados parecen haberse endurecido, allí se convierte a esa cultura sostenida en la apariencia, en una cultura que pone en crisis los dos ámbitos que más han caracterizado al sujeto humanista. Esos dos ámbitos a los que me refiero son intimidad y ciudadanía. Ámbitos que se ponen en crisis y que están relacionados con esa conversión del sujeto en producto, con la indiferenciación de vidas y trabajos y con los riesgos de desarticulación colectiva, que serán algunos de los asuntos que abordaré a continuación. Comienzo con la transformación de las vidas trabajo en el marco creativo. Y comienzo retomando esa idea en la que aludé a mi padre anteriormente, porque creo que para muchos sujetos del siglo XXI, los trabajos no son ya una práctica tipificable, fácilmente enunciable y acotada, a una o dos palabras definidas de manera concreta como algo susceptible de formar parte de un contrato. El trabajo creativo es cada vez más una práctica de prácticas diversas que trascienden a aquella actividad central que buscaba disciplinarnos y describirnos socialmente respondiendo a la pregunta, ¿tú qué eres? En su lugar se derrama y disfrazan de flexibilidad y de versatilidad la multidarea que os requieren. Porque si a un trabajador creativo le preguntaran hoy, ¿qué eres? Le resultaría difícil contestar delimitando. Decir, soy profesora, soy agricultor, soy taxista, soy ingeniera. Seguramente sería, si cabe, más claro si preguntaran a nuestros padres, como os comentaba antes. Probablemente muchas de las personas que tenemos esos trabajos creativos pitubearíamos antes y en ese pitubeo habría posiblemente también una pista de que hay algo que no cuadra, hay algo que está desencajado. Porque podemos decir al mismo tiempo que dibujamos, investigamos, diseñamos, componemos, proyectamos, enseñamos, escribimos, exponemos, recibimos, viajamos, creamos, difundimos. Pero ese pitubeo es importante para comenzar porque creo que permite partir del desajuste que en la actualidad encontramos entre la visión social de los trabajos como prácticas concretas y remuneradas y la profunda transformación laboral y creativa que vivimos, donde los trabajos se han difuminado en una multiplicidad de tareas y actividades simbólicas alrededor de la tecnología. Pero nosotros damos de vista que los trabajos creativos han estado más relacionados con esa identidad marcada por el ser y no por el hacer. Es decir, de los trabajos creativos que relacionamos habitualmente con el trabajo artístico, se podía decir, sé, es artista, pero no es tan habitual decir hago arte, sino soy arte. Es decir, ese trabajo sí que marca una identidad que por tanto condiciona no solamente el tiempo que dedico a la producción, sino la totalidad de mi vida. Tradicionalmente un artista, como os comentaba, se define como tal, como identidad. Pero entre las muchas cosas que nos unen a quienes los congregamos en contextos artísticos como este, suele encontrarse algo común, tanto en quienes nos llaman, se dicen a sí mismos artistas como los que no. Me refiero a esa pasión por la práctica creativa que habitualmente merodea en lugar de lo difícilmente narrable. Hago una parada en esta expresión, en lugar de lo difícilmente narrable, porque justamente es algo vapuleado en los tiempos que corren, en los que se busca acotar de manera clara. Buscamos titulares, buscamos números, buscamos resultados. Sin embargo, cada vez tenemos menos lugar para lo difícilmente narrable, como también menos lugar para la sombra, para aquello que no está en esa iluminación permanente. ¿Os resultará familiar esa pasión, presión en el estómago por esta cuestión que tiene que ver con lo difícilmente narrable? Y que tiene que ver también con un sentido que a veces nos cuesta explicar, pero que nos llama a volver a ese objeto, a esa obra, a ese proceso. Porque en la práctica creativa, las herramientas en apariencia inofensivas, como pueden ser unas teclas, unos pinceles, un lápiz, pueden convertirse en un martillo capaz de romper la roca y el hielo de un alma endurecida y domesticada. Cierto que no siempre lo hacen, pero pueden hacerlo. Y en la posibilidad nos lo jugamos todos. Hay autores como Delegio Guattari que identifican esta pasión como un tipo de hacer que nos arrastra y nos llama a volver. Roland Barthes habla, sin embargo, de lo que punta. Pero en todos los casos, esta pasión, que vinculamos también a una vocación por el trabajo intelectual y creativo, suele comenzar como un desvío, como un gusto reiterado, un hacer que seduce y arrastra, y a donde nos lleva un imperativo. O bien dejar de mirar, o mirar desde lo que nos arrastra. O bien dejar de crear, o crear desde lo que nos arrastra. Es que el hecho de que me detenga en esta pasión también tiene mucho que ver con que ayer se hizo olvidar un artículo en el que se hablaba de cómo, venía a decir algo así como, que le jodan a la pasión, pájenme por mi trabajo. Y aun estando totalmente de acuerdo con la mayor parte de cosas que en ese artículo se decía, pues en gran medida también tenían mucho que ver con las cuestiones que abordo en el entusiasmo, me parece que lo único en lo que decimatizaría lo que se decía en ese artículo tiene que ver con la pasión. Y la pasión de la que nace el trabajo creativo, cuando hablamos de un entusiasmo o de una vocación, sí importa. Sí importa, entre otras cosas, porque de ella nace esa búsqueda de un trabajo con profundidad y con sentido, que hoy en día hace diferencia de esa otra precariedad que también Berta sugería. Berta hablaba de precariedad en muchos aspectos de la vida porque la precariedad se ha convertido en señal de época. Pero habitualmente hablamos de la precariedad laboral, de la precariedad económica. Y no siempre observamos esa precariedad que tiene que ver con lo que hacemos. Esa precariedad normalizada en procesos, trabajos, obras, sometidas a la presión de un hacer acelerado, con prisa, con tensión, bajo lógicas acumulativas, termina convirtiéndose también en un trabajo, en un resultado precario. Hace unos años un estudiante describía el trabajo intelectual y creativo de una forma luminosa, diciendo que en la vida son multitud las cosas que nos llegan impuestas. El lugar donde nacemos, la familia con la que crecemos, el territorio que habitamos, los recursos, las enfermedades y las limitaciones del cuerpo. Y muy pocas aquellas que realmente podemos elegir. Y comentaba, y eso recuerdo que lo comentaba en una historia, con una grandísima pasión, identificaba que la vocación creativa señala posiblemente una de nuestras primeras muestras de verdadera libertad. Y justamente por eso importa. Y por eso para nosotros hablar de la conversión de esta pasión en trabajo es un asunto muy serio. Y es un asunto muy serio cuando vemos que es instrumentalizada para favorecer esas formas precarias. Una singularidad del trabajo creativo en ese sentido sería la aparición y consolidación también de los sujetos del discurso, identidades diversas que habían estado en la periferia o en los fondos de los relatos, nada más en la centralidad de la historia y nada más como agentes activos que crean desde su voz propia. Voces que no debieran entenderse como moda o novedad, por mucho que el capitalismo quiera rentabilizarlas como marcas, estetizando sujetos políticos como productos para consumir hoy y tirar mañana. Estas voces son un cambio de mundo. Necesaria ventana de diversidad para la ciudadanía. Entre esos sujetos, en mi trabajo reciente me detengo, en quienes protagonizan el entusiasmo y frágiles, en quienes en las últimas décadas, y diría de los años 70 a la actualidad, y no solamente las personas más jóvenes, sino quienes ya pasamos de los 40 o de los 50, que nos venían viviendo de contextos humildes y no ilustrados, que hemos podido romper esos filinajes laborales de nuestras familias, no repitiendo lo que la Inésia decía que íbamos a hacer, decidir a repetir que la hija de un ama de casa sea ama de casa, que el hijo de un pobre siga siendo pobre, etc. En el momento en el que el acceso normalizado a la educación pública, a la universidad, a los servicios públicos, crea una expectativa de que podemos no solamente formarnos y buscar trabajos relacionados con nuestro trabajo, sino que incluso íbamos a poder imaginar. Esos trabajos que siempre la familia nos usuaría a mirar y nos orientaba, búscate un trabajo de veras y en tu tiempo libre dedícate a eso que te gusta. Porque esa pasión, eso que te gusta, normalmente no tenía que ver con un trabajo al que llamaríamos empleo, sino que ya venía de esa tradición y todavía sigue perviviendo esas herencias derivadas de esa tradición, en las que los trabajos creativos eran vistos como ese complemento, esa afición, ese trabajo que se dedica a unos privilegiados, bien porque son valientes o porque tienen dinero o porque no están expuestos a la necesidad de destruir su vida, de esa práctica a la que podríamos denominar trabajo. Este trabajo que llamo creativo, y a continuación matizaré esta calificación que sé que es entendida desde muchos puntos de vista, este trabajo que les comentaba se contextualiza hoy en un marco globalizado, de ceremonia capitalista y en red, que se ha hecho excedentario en lo visual, en lo visual a nivel de imagen, información y datos. Un contexto donde los creadores, además, ya no tienen el viejo privilegio de la imagen y de lo simbólico, es decir, ya no somos los creadores, ya no son los únicos que crean. Hoy, todas las personas conectadas tienen esa prerrogativa, esa posibilidad de crear y difundir y compartir lo que hacen de manera normalizada. En ese sentido, sí que hago un alto para identificar o para matizar que en un contexto en el que todos son productores creativos, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trabajadores creativos? Y me apropio de las palabras de Marta Rosler cuando hoy se refiere a la creatividad como ese lugar donde converte el lenguaje de la autonomía y el lenguaje de la dominación. El lenguaje de la autonomía es la lectura que la mayoría de nosotros hacemos, pero efectivamente también cuando hablamos de trabajo creativo en el converte, el lenguaje de la dominación, pues, como bien sabéis, el capitalismo se ha valido de esa instrumentalización de lo creativo en la práctica de normalización de la precariedad creativa. Sin embargo, aunque como palabra la creatividad nos ha sido útil a muchas personas para referirnos a aquello que congrega originalidad y sentido, y esa ha sido una de las definiciones que desde hace muchos años me ha ayudado para entender a qué me refería por trabajo creativo. La que integra originalidad y sentido, o la que integra imaginación y autonomía, y que sirve para diferenciar los trabajos que no pueden hacer las máquinas o los trabajos domesticados que los trabajos creativos. No olvido que también este uso del término creativo lo ha sido para definir la economía de esta época desde un manoseado uso capitalista, como os decía. Así la creatividad es utilizada también como zanahoria ante el caballo para meternos en la novia del consumo como destino y de la autoexplotación como vía. En sus distintas materializaciones, no olvidemos que la base de todos estos trabajos suele llevar implícito un gusto en el hacer. Un gusto, a veces entusiasmo, que poco ha tardado en ser instrumentalizado para dar por hecho que un trabajador puede considerarse pagado con el mero ejercicio de una práctica. Alguien debió pensarlo y debió ponerlo en práctica para normalizarlo. Traduciendo una forma voluntaria de hacer que pueda compensar malas condiciones de pagos y tiempos en su plusvalía simbólica. Porque cuando nos dicen qué suerte tienes, dedicarte a lo que te gusta, y aquí seguido te piden una serie de colaboraciones nunca remuneradas, en las que no solamente no ganas dinero, sino en las que a menudo incluso tienes que pagar por realizarlas. Pero legitimando que sea muy común pedir gratis un retrato al que pinta, una melodía al que compone, un poema al que escribe. Dibujar como deseable para el sujeto que un trabajo que anteponga creatividad a salario o tiempo es una estrategia impecable para quienes hoy se benefician y lucran de esa situación mientras apuntan a quienes la sufren como electores de lo que tienen. Aquí me parece que está una de las cuestiones para mí esenciales. En hacer ver electivo lo que sentimos obligatorio, en hacer ver lo que he intentado indagar en el paso del entusiasmo a fracias, cuando esa precariedad relacionada con lo laboral y lo económico en el contexto del trabajo creativo, me ha parecido que convive y que a veces incluso se transforma en formas menos precarias en lo económico, pero en formas que hablarían de una suerte de precarización vital que yo denomino de vidas-trabajo, donde es muy difícil diferenciar vidas y trabajo porque se afunden y que fácilmente pueden ser descritas con lo que denominamos autoexplotación. Es fácil pasar por alto que el trabajo intelectual y creativo no es como el trabajo de venta de frutas o de reparación de neumáticos, porque cuando se proyecta o se diseña, cuando se canta o se piensa, nosotros vamos a juntos. Y la crítica que todos creen poder hacer sobre nuestra obra se cierne como la mayor causa de daño para quien crea. Más si cabe cuando los trabajos y trabajadores están expuestos online en un escaparato sin párpados que nunca descansan. En el entusiasmo hablo de esa instrumentalización productiva y de su clamorosa normalización precaria, cuando los trabajos desarticulados colectivamente se vemos a es lo que hay, todos lo hacen, porque pensamos que ante esa escasez de trabajos vinculados con nuestra vocación y bien pagados, tenemos que resignarnos a elegir los que al menos están relativamente vinculados con lo que hacemos. Y así, entre una multitud de entusiastas, el entusiasmo puede ser ese elemento que sirve para identificar a quién está dispuesto a dar más por menos. Es en el sentido en el que yo diferencio el entusiasmo sincero, ese entusiasmo que he ponderado anteriormente, del entusiasmo impostado como un recurso que muchos trabajadores tienen que utilizar para conseguir al menos el ser seleccionado. Porque en ese contexto de masas precarizadas, algo acontece. Y lo primero que acontece es que el que antes era nuestro compañero comienza a verse como un rival, como un competidor. Porque ante la escasez de esos trabajos creativos y bien remunerados, empezamos a competir, a veces ya exclusivamente, por trabajos pagados con capital simbólico. Participar en determinados proyectos, en determinadas exposiciones, ser visualizados en determinados lugares. Identificar algunos de los condicionantes de esos cambios me parece importante, que nos hacen mirar a cómo Internet está contribuyendo a transformar los trabajos creativos. Y en ese sentido, pienso que un asunto, bueno, eso ya os lo he comentado anteriormente, de la precariedad laboral y económica, la precariedad de la gestión de los tiempos al trabajo y a la devaluación de la calidad de vida y la calidad de muchos trabajos. Es uno de los saltos que yo planteo entre el entusiasmo y frágiles y que permiten hablar de esas formas de precariedad que conviven con formas de explotación. Pero para entender ese cambio y esa transformación, me ha parecido importante contextualizar en el escenario red, en la cultura red. En una cultura donde las transformaciones están teniendo lugar en ámbitos que antes podemos identificar como ámbitos acotados o fácilmente diferenciables y que ahora están erosionándose. Erosión y disolución son palabras llamativas porque se repiten en todas esas transformaciones a las que aquí aludo. Conciencia de los espacios de presentación, representación, circulación, erosión de esferas público-privada, erosión de espacios de profesionales y amateurs, erosión de los marcos de presentación y representación del sujeto, es decir, cambios en los marcos de fantasía. ¿Eso no es llamativa? porque justamente cuando hablamos de trabajo también lo que acontece es una fuerte disolución de las vidas y el trabajo en un contexto líquido. Y llama la atención a ese tono líquido porque va un mal lo advirtió, pero yo creo que la advirtió en relación a un contexto y a una época y unas transformaciones distintas a las que estamos viendo ahora porque la connotación que vemos en este caso es muy diferente. Voy a comenzar a situar alguna idea de esas transformaciones en el contexto digital. Quiero comenzar con la que tiene que ver con la erosión de las esferas de presentación y de representación del sujeto en los marcos de fantasía. Podemos pensar los marcos de fantasía han sido esos territorios en los que hemos habitado en el contexto creativo. los marcos de fantasía es allí donde creamos donde jugamos donde un marco de madera o donde una ventana o donde una proyección nos hace sentir que lo que ahí estamos viendo está sometido a la duda a la duda de es real es simbólico es imaginario es lo que acontece aquí. Cuando internet comenzó a socializarse en los años 90 los primeros pensadores críticos de internet al modelo fueron los netartistas y algunos de los primeros netartistas fijaban su atención en cómo la apropiación sería la estrategia más habitual en internet y cómo el marco de fantasía era realmente lo que estaba totalmente difuminado. recuerdo cuando BookCosix se apropió de la documenta de Casse le hizo documenta Don veíamos la misma página web y en este caso la única pista que teníamos para ver el marco de fantasía era la URL la dirección web que en este caso se veía como no en la dirección oficial sino en otra pero en este en este gesto que apuntaba a lo que hoy forma parte de nuestra cotidianidad cuando hablamos de las formas de posverdad en esa dificultad del marco de fantasía me ha parecido interesante ilustrarla con una escena que a menudo compartía con estudiantes y que encuentro también en algunos de mis libros en la que es muy fácil identificar ese marco de fantasía y seguramente incluso lo habré escribido se trata de recordar o de imaginar si no lo habéis vivido como en el asiento de atrás que un coche un niño yo lo viví con un niño de 4 o 5 años me fijaba sus dedos sobre la sobre la ventanilla el pulgar y el índice y todo rato intentaba hacer un puesto parecía como si quisiera lanzar poderes mágicos y cuando recuerdo mi hermana yo no lo dije no sé qué está haciendo y lo que intentaba hacer es ampliar la imagen de una vaca que pasaba unos metros más atrás en el campo de azúcar esa consideración de la ventanilla del coche como un marco de fantasía no solo tiene que ver con la forma en la que trasladamos al mundo material las formas en las que hoy nos hemos habituado a usar la tecnología sino que tiene que ver con esa duda que nos genera este marco hoy normalizado porque desde que nuestro mundo viene cada vez más mediado mediado por pantallas allí donde el marco encuadra una escena móvil late con fuerza la duda hoy la mayoría de dispositivos conectados funcionan como esos marcos normalizados que unen el mundo digital y el mundo de las cosas y los cuerpos el marco casi siempre es visible pero tan habitual que tendemos a obviarlo y justamente fijaros que no es para la vida que los artistas se hayan orientado a visibilizar el marco de fantasía os digo que algunas capturas de pantalla de obras de hace ya unos años pero que me parecía que en lo que anticipaban de internet son potentes esta es una captura de Bob Stalker del colectivo IODE en la que estos artistas plantearon un navegador alternativo al que en los años 90 eran el comunicator y el internet explore y pese a que nos hemos habituado a navegadores en los que el código ya no se ve o no siempre está accesible y se lee de una manera muy similar a como podemos leer en revistas o periódicos imagen y texto ellos experimentaban con otras formas de ver y hacían reflexiva la lente es decir hacían visible esa lente que hoy en el contexto digital se nos ha normalizado porque son lentes que nos permiten visibilizar el mundo y que tienden a visualizarse como lente y como programación como programación que por tanto también condiciona y orienta aquello que vemos en este caso esta obra permitía accesos distintos a internet a través de viendo las estructuras de enlaces que tenía cada una de las páginas y accediendo de otra manera a los contenidos también en esta obra de variaciones Google de Leonardo Solá se hace visible el marco de fantasía es una obra que reúne una serie de microexperimentos proyectados sobre Google y lo que hace es hacer la lente pensativa Google tanto lo convierte en un espacio líquido donde la letra es difícilmente legible se convierte más bien en una imagen modifica las vocales y las convierte todas en oes o modifica hay alguna pequeña intervención que de pronto nos enseña que esa lente es una lente que sintoniza determinado mundo y no otro es como cuando llevamos audífonos y descubrimos que cuando no los tenemos no hay pájaros en las calles no escuchamos determinados sonidos una lente y un audífono también es una lente sintoniza permite entender acceder a determinado tipo del mundo asimismo esas lentes hoy en día se las normalizan hay una muy interesante de Google en la que muestra dónde está Google dentro de Google es uno de los mismos experimentos sobre Google Maps en los que te indica tú indicas una dirección y te incluye fragmentos de esa dirección junto con las direcciones en las que está Google o sea dónde está Google cerca de ese lugar que tú has elegido hace visible esa lente o hace visible en este caso también esa cámara ese foco que mira otra erosión que os quiero compartir tiene que ver con las esferas de producción recepción y circulación es quizá la más evidente para la creación de imaginario ahí donde todos somos productores el exceso de voces y el exceso de información y cosas que compartimos amenaza con convertirse en ruido y amenaza también con que ese exceso opere como una nueva forma de ceguera Virilio hablaba del exceso como forma de censura que parece que es una idea clave para entender lo que es internet y tanto puede operar como ese exceso como nueva forma de censura o como nueva forma de ceguera en ese contexto creo que lo que más afectan los trabajos creativos tiene que ver con la crisis de atención que se posiciona como rasgo y riesgo de los trabajos artísticos y creativos especialmente cuando buscan dar sentido a su práctica ya que esta inercia dificulta la concentración e incentiva la impostura la impresión rápida favoreciendo que en el exceso solo podamos leer como si las palabras se hubieran convertido en imagen como si esa idea de Marisa Olson que habla de que la lectura se ha convertido en un surfeado se materializara a la hora de acceder a lo que vemos primando lo edidérmico primando mojarnos los dedos antes que profundizar en los charcos y primando por tanto mundos que en ese sentido esta también es una idea que trabaja Vichung Han mundos que priman lógicas aditivas frente a las lógicas narrativas porque las aditivas son las que se pueden ver a golpe de vista las narrativas sin embargo necesitan ese tiempo esa concentración esa profundidad que está puesta en riesgo por esas lógicas de aceleración como cuestión añadida algo que me parece esencial y que tiene que ver con las nuevas formas de valor con cómo el mercado se convierte en el mayor proveedor de criterios culturales y el capitalismo escópico el capitalismo escópico tiene que ver con ese capitalismo que da valor a lo más visto es decir que quitar a lo más visto los ojos la mayor acumulación de ojos a lo más valioso los ojos como nueva moneda este valor alienta la hiperproductividad y el hacer que caduca demasiado rápido donde vivir en un presente continuo dificulta pensar el futuro como algo colectivo y se entorpece por tanto el compromiso solidario la implicación que compromete y existe responsabilidad con los otros por tanto vemos como de aquí se deduce un hilo relacionado con esa desarticulación colectiva con ese predominio del trabajo individualista al que señala el capitalismo cuando nos recuerda esos mensajes de si tú quieres puedes de céntrate en tu idea y lo lograrás pero favoreciendo el trabajo competitivo por tanto el que ve a los compañeros como rivales pienso que no extraña que la cultura la cultura conectada hiperproductiva se sostenga más en base a la impresión que a la concentración más en la captura de pantalla que en la recepción pausada en un hacer cedido a la apariencia en un valor que descansa en la acumulación y no en el hago esto consentido y me parece que estas formas de valor que os incluyo aquí son también interesantes para poder experimentar de qué estamos hablando porque cuando hablamos de la precariedad el valor el valor se pone en la cantidad y el valor está en el valor viene también dado por un tipo de placer hay un placer distinto en el trabajo precario y hay un placer diferente en el trabajo creativo en el trabajo precario el placer está en el resoprido en el por si lo he terminado tenía que hacerlo y bajo esas condiciones que marca la estructura en el contexto en el que estoy trabajando lo he hecho como he podido o lo he hecho de cualquier manera y eso tiene que ver con un tipo de precariedad donde lo descartable es lo que nos pasa más desapercibido porque es lo que más se promueve se promueve el trabajo se promueve la producción descartable de mañana será noticia pero por la tarde o por la noche se habrá olvidado frente a ese placer determinar por fin el placer puesto en el trabajo con sentido y en el trabajo creativo viene del proceso viene de esa satisfacción de poder hacer las cosas con profundidad y con sentido en esas condiciones que hoy en día parecen estar volteadas constantemente por la saturación de propuestas y la saturación constante también de la interpelación con la máquina normalizamos un valor planteado más como el señuelo de un sistema construido en base a la gestión y acumulación de grandes números que lo reivindica como máxima garantía para el mantenimiento simbólico de modelos conservadores a hacer y a consumir esa normalización de un valor que se sostiene en lo domérico en lo cuantitativo en lo acumulativo tampoco es trivial porque favorece la gestión rápida y favorece la fácil operacionalización de lo hecho es decir no solamente favorece el mantenernos en la rueda productiva sino que favorece también que esa misma producción y esa misma intervención en el contexto digital sea usada como mecanismo de control y de vigilancia a través de todo aquello que vamos acumulando y haciendo no es faladí tampoco que ese predominio esa primacía del valor cuantitativo esté llegando incluso a esos corazones o tesoros del pensamiento como son los contextos del conocimiento los saberes la escuela la universidad también expuestos a formas de valor donde todos aquellos valores derivados de los modos de hacer o derivados de las aportaciones que pueden venir de las humanidades y del arte de la convivencia de contradicciones todos esos modos más ambiguos y difícilmente cuantificables son apartados bajo la primacía de modos de evaluación y de medición que priman lo cuantitativo y lo entenderéis quienes estéis vinculados a la universidad y veáis cómo vuestra producción se orienta a las revistas indexadas a las revistas que están en determinados cuartiles y a la cuantificación de méritos como audiencia que se reprovimenta de diversidad epidérmica y homogeneidad estructural poniendo en crisis el pensamiento más lento el que es capaz de abordar la complicidad y la contradicción sin temor al espesor de las cosas el que necesita las sombras la escuridad los vacíos porque sin ellos no hay subjetividad no hay crítica ni hay arte y justamente estos son los que están más en crisis en los contextos del conocimiento y son también los que acompañan esos dos ámbitos que estaban en crisis y es comentario al principio la intimidad y la ciudadanía en relación al trabajo creativo y la bueno os quería comentar si quería pasar ya muy brevemente para ir terminando a las dos últimas erosiones de las que os hablaba o a la última erosión de la que os hablaba cuando me refería a la erosión de esferas públicas privadas quizás sea la que más lecturas ha generado tanto para el feminismo para las políticas de la identidad cómo se transforma el espacio privado con la infiltración del espacio público y de internet y es algo que hace en torno a 12 años reflexioné sobre ello en un cuarto propio con el Estado algunas de esas ya siguen estando vigentes pero aquello que anticipábamos se ha hecho se ha vuelto mucho más complejo y más aterrador en algunos sentidos pienso que una idea que quiero resaltar en esa erosión de lo público y lo privado tiene que ver con una lectura antropológica fijaros hacemos una lectura antropológica de lo que ha sido la intimidad y la ciudadanía para distintas culturas vemos que concretamente la intimidad y lo privado ha sido ese territorio que siempre han progresido las diferentes culturas en los distintos momentos ha sido un lugar a proteger sin embargo con esta frase de Humberto Eico porque creo que refleja muy bien esa tensión ese punto de inflexión ahora no solamente no se protege sino que buscamos muchos de nosotros solo tenemos que nos guían ahora nos exhibimos y pareciera que lo hacemos de una manera premeditada y electiva vuelvo a insistir en este sentido en cómo gran parte de las cuestiones que vemos electivas cuando hablamos de los trabajos precarizados tienen que ver con formas soterradas que realmente sentimos como obligatorias esta lectura es una lectura crítica exhibimos la intimidad pero de esta lectura crítica o junto a esta lectura crítica también podemos extraer alguna lectura positiva y propositiva sería el caso de la exhibición de la intimidad desde un punto de vista político en casos como por ejemplo ni tú ni una menos o en casos de activismo social en los que personas han sufrido algún tipo de violencia de pronto en el contexto online lo comparten con otra persona comparten una intimidad que ha sido opresiva y a partir de ese compartir la hacen compartida la hacen pública y la hacen política esa generación antes llamábamos afición eso que nos decían los padres de búsquete un trabajo de veras y después te dedicas a la afición ha sido también transgredido porque afición era Bartos decía que afición es aquello que tiene una visibilidad reducida y que se caracteriza porque la familia lo enseña a los vecinos y a los familiares es que mira como escribe mi hija o mira como pinta mi hijo eso tenía que ver esa visibilidad reducida tenía que ver con la afición para Roland Bartos ahora sin embargo esa visibilidad ha sido totalmente transgredida y tiene que ver con cómo se están erosionando esos esos contextos de forma que surgen especialmente en las redes espacios donde formas que parten de lo que llamaríamos una afición se convierten en trabajos y a veces en trabajos muy altamente remunerados se apoyan en la autenticidad remarcada por un hablar en primera persona el contexto común de una habitación propia conectada y la posibilidad de convertir la creación y narración online de la vida en razón vital y laboral dibujando también un singular perfil de contemporaneidad que caracteriza el perfil de los influencers que convierten su vida en trabajo exhibido en ese sentido como añadido destacaría que la fusión de esas esferas atañe a los trabajos convertidos en multitud de pequeñas pero numerosas tareas a las que se suman las de autogestión difusión mantenimiento en redes esto que en mi libro frágiles para quien lo hayas leído yo denomino la presión de las pequeñas de las 500 sábanas es decir la fragmentación del trabajo en multitud de pequeños trabajos que parecen ligeros y livianos pero que requieren la misma gestión y el mismo esfuerzo para cada uno de ellos y que por separado serían llevaderos como una liviana sábana sin embargo en conjunto esas 500 sábanas se nos convierten en un grandísimo peso que contribuyen a esa sensación de agotamiento de los trabajadores contemporáneos como añadido a esa sobrecarga os he traído una frase que hace muy poco me llegaba de un creador que también tiene que ver también se define de esa desatividad de la producción artística del comisariado y comentaba me decía algo que estamos sufriendo desde hace mucho pero que está dando una vuelta de tuerca a través de los fondos de recuperación europea y la excusa de la digitalización y la adaptación a la crisis ecológica para retorcer proyectos creativos y poder justificarlos en formularios diabólicos me hablaba de la violencia burocrática como un elemento añadido en el que no voy a profundizar pero que seguramente entenderéis muy bien no solo quienes hayáis estado expuestos de esa manera incineratoria a la violencia burocrática especialmente en los contextos de la administración y de los trabajos de funcionarios o trabajos en las instituciones sino también quienes dependen de subvenciones para producir su trabajo creativo y se encuentran que deben dedicar más esfuerzo a la impostura del informe de la justificación y de las burocracias que en la realización del trabajo esa es una de las líneas que desarrollo con más profundidad en el bucle invisible en mi nuevo libro y termino ya así termino con este espacio premeditadamente vacío aludiendo a cómo en la actual economía de mercado la profesionalización de lo creativo pasa a estar en el corazón de la economía y aunque estos trabajos diferenciados como aquellos que aún no pueden hacer las máquinas es otra forma de diferenciarnos de esos otros trabajos también precarios aunque los creativos ganan y ganarán protagonismo en su destino de ser generadores de deseo imaginario me parece que lo que se espera de ellos sería su capacidad para trabajar desde la libertad y la concentración que permiten esa no me caso de reiterarla dotación de profundidad y sentido justamente el sentido es el que el sentido es el que se pone en riesgo cuando nos privamos de los tiempos necesarios para el distanciamiento el juicio crítico la pregunta incómoda y para el necesario abordaje de la complejidad porque claramente no puede haber pensamiento sin tiempo para pensar así de las ideas aquí apuntadas y de las que desarrollo en mi obra deduzco que los modos artísticos parecen estar inspirando a los actuales modos económicos en el contexto digital tecnocapitalista y eso es una idea que me parece también importante creo que hay una similitud entre los modos artísticos y los modos económicos digitales y añadiría un tercer nodo a esa pues en relación entre los modos feminizados y precarizados del trabajo doméstico porque veréis si hay algunas similitudes y si me da tiempo lo comentaré si no espero hacerlo en las preguntas algunos rasgos comunes serían la conversión la conversión del sujeto en marca la extensión del capital simbólico y la visibilidad como pagos alimentados por el sistema la fusión de tiempos de vida y trabajo de forma que así como sentimos que no se deja de ser escritor o artista cuando se come o se duerme de igual manera para el trabajador creativo la conexión y la exposición permanente le permiten y le incentivan a hacer y hacer en internet en un magma de vida de trabajo esos trabajos que se plantean sobre proyectos que enlazan disciplinas y métodos abiertos a la exploración en los márgenes entre instituciones e industrias creativas tienen en la autoría y en la vanidad que conlleva una firma parte activa de lo que moviliza ese trabajo y se vale como os comentaba de esas características que os he comentado a las que sumaría además la desarticulación colectiva y la idealización del trabajo individual a partir de la normalización de la ansiedad productiva todas ellas como digamos alimento de una precariedad enquistada así en ese contexto de precariedad enquistada donde la ansiedad también se normaliza y se hace productiva en el vaivén de sentirse arriba y abajo esta cultura laboral también está marcada por la salud mental es decir por sentir que necesitamos medicarnos para trabajar y esto es otro en una comisión en la que abordamos la relación entre precariedad y salud mental esto es una cuestión que llama mucho la atención la vinculación de la salud mental con el trabajo o sea sentir que hay trabajos que nos ensarman los demás que ven arriba porque has contado las horas necesarias para que las pastillas hagan efecto cuando se requiere contacto con los otros pero la mayor parte del tiempo en tu intimidad estás abajo así la diversidad de pastillas para los miedos contemporáneos pueden hoy subir el grado de concentración bajar la inquietud y regular la inseguridad como panel de control psíquico de una inestabilidad consensuada no extraña si las vidas y trabajos que resplandejen en anuncios llamándolos a ser felices solo son reproducibles desde la construcción de decorados y la preparación química del cuerpo productivo tal como esconde la cultura del ansiolítico y de la felicidad empaquetada decía Simone Bale que ejercida determinada presión sobre las personas en lugar de despertarles rebeldía algo ocurre que se hacen más sumisos y miedosos yo no creo que sea tanto una cuestión de presión sino de contexto un contexto que en mi opinión hablaría de cómo la presión se apoya en la desarticulación colectiva en la ignorancia como forma de no saber derivada del exceso digital en el que delegamos en lo más visto dándole ese máximo valor simplemente por obtener los números más altos y también se apoya en la repetición del bucle en esa privación de tiempos vacíos contexto que contribuye a mantener precariedad y a resignarnos en la docilidad me pregunto hasta qué punto la capacidad inmersiva de las pantallas y la normalización de las actuales vidas trabajo nos permitiría una vida progresivamente explorada o incluso identificada con la máscara y la ficción hasta qué punto esa posibilidad puede ser un recurso de docilidad goloso para los capitalismos por venir y los metadesos por inventar con qué arropo los mundos virtuales que están en ciernes pueden acoger a quienes se sienten privados de mejorar sus alternativas en el mundo material y mínimamente resguardados por una cantidad periódica de dinero ni una habitación propia podrían dejarse vivir encadenando trabajos con sus maratones de series videojuegos o poses en redes sociales en tanto allí siempre se vía y en tanto el futuro siempre se ve gris y desdibujado y aquí vive el espejismo de esa pantalla salvadora y de una expectativa embordada en el uno mismo en un yo productivo y competitivo porque si interiorizamos la culpa de ser nuestro propio jefe si no tenemos más patrón que odiar que nosotros la lucha de clase se convierte en una especie de autosabotaje individual pero también colectivo cuando hablamos de autoexplotación hablamos de una autoexplotación que tiene que ver con el sujeto como primera persona en singular pero también con el nosotros como primera persona del plural pero estas formas de autoexplotación tienen una peculiar familiaridad porque hay en ellas una curiosa analogía con el patriarcado y en tanto y me parece que aquí también podemos encontrar pisos a posibles caminos para seguir cuando hablamos de la autoexplotación hablamos de la conversión de los trabajadores en agentes mantenedores de su propia subordinación es una vuelta de tuerca en las formas de precarización vital de esas vidas trabajos de las que hablan esto fijaros que es muy familiar y digamos siempre ha sido la seña de identidad del patriarcado el patriarcado se ha caracterizado por convertir a las mujeres en agentes mantenedoras de su subordinación de varias maneras fomentando la enemistad entre ellas algo que ha sido muy característico del patriarcado desde esa mentalidad conservadora que las hacía las defensoras de un sistema que las oprimía desde ese aislamiento que ha supuesto la vida en los contextos privados y domésticos así como ahora también en los contextos laborales vemos algunas de estas analogías como respuesta en un mundo en el que se penaliza la debilidad y la duda y en el que creemos poder con todo hasta que un montón de preocupaciones de 500 sábanas un montón de agobios y dolores pequeños se convierten en uno grande la reivindicación de la fragilidad que realizo aquí en esta charla es política porque reconocernos fragiles es quebrar ese discurso individualista de querer es poder que lleva con nosotros al menos desde la contrarrevolución liberal de los 80 por otro lado la potencialidad política viene de que ese desasosiego sea compartido y sea capaz de crear lazo comunitario pensar el presente contra la precariedad implica abordar estas sombras que os he compartido este conflicto evitar la conciencia de fragilidad que precisa la solidaridad de un nuevo poder de un poder más horizontal de un poder frente al jerárquico valiente esa luz ese poder del más fuerte un poder de los cuidados un poder más horizontal porque el poder que se reivindica en esta forma política de defender esa fragilidad que os comento no es el de los valientes o el de las voces más más altas o las que acumulan más poder y dinero sino de ese poder de los cuidados del cuidarnos del revitalizar un vínculo moral y responsable con los otros es decir de ese ser capaces de de detenernos de generar un desvío frente al bucle a la inerte hiperproductiva para a partir de la conciencia revitalizar ese vínculo moral que es justamente de lo que parece el capitalismo un vínculo que puede venir dado por un me importas por un te importo por un nos importamos igual que decir un nos necesitamos que es también clave de de la fragilidad cuando nos sabemos frágiles nos sabemos necesarios en la en la colectividad termino con este nos necesitamos como colectividad y dándoos las gracias por vuestra atención y luego esta parte de la atención Gracias.